Muy buenos días chicas, espero estén muy bien. Bueno, les cuento un poco después de haber visto el último video de exposición y tomar nuestros apuntes, que fue el video de Natalia acerca de los cortometrajes. Cerramos nuestra serie de exposiciones y asimismo concluimos la unidad número 4 de nuestro libro viendo la mayoría de los contenidos temáticos de la misma. Bueno, como acabamos esta unidad temática el día de hoy chicas, pues nos toca realizar el taller de ponte a prueba. Este taller chicas nos va a ayudar a repasar los temas que vimos durante la unidad, ¿cierto? Van a encontrar este taller en la página 186 y 187 de sus libros. ¿Listo? Como pueden ver, acá en pantalla ya lo tengo. Luego, son 12 punticos, son 12 punticos que tiene este taller. No se preocupen, se ve largo, pero no lo es, no es tan largo, no es de escribir, es más de completar. En este taller vamos a repasar entonces desde el tema de los rasgos lingüísticos de los textos prescriptivos, que se evalúan en el punto número 1, ¿sí? Acá. Vamos a ver las propiedades del texto que nos las evalúan en el punto 2 y en el punto 3. ¿Sí? Propiedades del texto. Vamos a ver los complementos del verbo que nos lo evalúan en el punto 4 y en el punto 5. Vamos a ver todo el tema del romanticismo y realismo, que fue lo que casi tuvimos que ver en todas las exposiciones, desde el punto 6 hasta el punto 12. ¿Listo? Todos estos punticos que van del 6 al 12 tienen que ver con nuestras exposiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer el día de hoy, chicas? Entonces, pues aparte de tomar apuntes de la exposición de Natalia, vamos a desarrollar y solucionar este taller. El Classroom va a estar abierto hasta el día viernes, para que ustedes puedan hacer este taller bien y subirlo bien. Sin embargo, recuerden que deben iniciar la realización de este mismo taller en el tiempo de la clase. Recuerden, página 186 y 187, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pueden mirar en el libro, pueden ver los videos anteriores, o pueden preguntarme a mí y yo estaré aquí asesorándolas también. Bueno, chicas, eso sería lo que hay que hacer por el día de hoy. Como ya les dije, si tienen preguntas, dudas o inquietudes, ya saben que pueden escribirme, yo aquí estoy pendiente. La idea es que hagamos este taller cuanto antes, lo entreguen cuanto antes y pueden antes de la fecha límite. Y bueno, chicas, no siendo más, entonces me despido, espero pasen un muy, muy, muy feliz día y que estén muy bien, chicas.